En tiempo récord, la oposición en Venezuela reunió 2.5 millones de firmas para convocar a un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, algo que para la oposición en Nicaragua se debe al descontento de la sociedad con los gobiernos de la izquierda. Yo creo que a todos les está llegando su momento y yo estoy convencido de que la población está despertando con esas intenciones que tienen estos que han venido a jugar al caudillo, han venido a jugar al dictador y que la población, que Latinoamérica, que Centroamérica, que el mundo está cansado de esos temas autoritarios de algunos gobernantes como es el tema de Hugo Chávez, como es el tema de Maduro y sobre todo la represión que están haciendo a los líderes políticos, a los líderes de la sociedad civil. Eso ha venido a causar algún tema sobre todo de rechazo. Pese a este incremento del descontento social que menciona el diputado del Partido Liberal Independiente, Pli, Wilber López, una consulta en línea hecha por la prensa el pasado 15 de abril indica que el 27.3% de la oposición votaría por ninguna de las personas que se menciona para enfrentar a Daniel Ortega en las próximas elecciones. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.